Hola Os voy a enseñar un delfín de lunares Se llama Grace No sabe nadar o no quiere nadar Y cuando se mete mucho en el agua en vez de nadar Como los delfines Acaba de reventar ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Pretiráselo más lejos? ¿Pretiráselo más lejos? Bueno, pues ya está Te he enseñado lo que es un delfín de lunares, ¿no? Al matamarino, que se llama Bueno, pues me despido de vosotros Hasta el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¿Cómo ser un friki de un éxito?